Si no dices la edad, no se lo va a creer ni el gato. Eso, eso es lo que te voy a decir, que es que yo me he quedado muerta. Me da vergüenza. Yo no me lo creo, o sea, yo sigo sin creérmelo. Público, ¿le tengo un odio a ese hombre? Y yo, yo quiero saber con quién ha pactado, a quién lo has pagado, o qué come este hombre, porque no es normal que tenga esa edad, yo sigo sin creérmelo. He comido sin ojo, sin ojo, muchas veces en ojo, en ojo. Público. ¿Qué truco esto? Vale dinero, ¿eh? 80 años, ¿se lo pueden creer? No, no. ¿Cuánto? No, no, claro que no, es para ver qué dice la gente. Mira a María, diciéndome, no. Público, tiene casi 90. 87 años. Pues Juan, ¿se llama Juan? Sí. A ver si se pega algo. Y aquí está tío, ¿eh? ¡Ole! Aquí está tío. Que no, está la pierna escondida, que está aquí, tío. Eso, Juan, que no es porque esté sentado, sino que usted anda. Ya, exactamente, que la vea que no ha descuento. Y tiene mucho más pelo que todos nosotros. Que otros públicos. Que yo el mío, ya me lo dibujan y todo. Este hombre hoy pide una cosa que yo a mí me tranquiliza, porque es hasta cierto punto relativamente fácil. Y él quiere una mujer más joven que él. Macho todas, son más jóvenes que él. Pues si le llevas cinco años al campo, ¿cómo? ¿A ti te va a preocupar que llame a alguien con más de 87? Está la cosa... Bueno. Gracias por ver el video